¡Hola chavales! ¡De nuevo video! ¡Vamos a jugar justamente ahora! Otra vez, porque ya no me agarró, ok? ¡Vamos a ir! ¡Hola chavales! ¡De nuevo video que voy a hacer justamente ahora! ¡Vamos a jugar! Solo vamos a escuchar esta música Porque les voy a pedir algo, eh Venga, les voy a mostrar Pero primero vamos a escuchar una canción, ¿no? Ok, ¿cuál le pongo? ¿Dj? No, no, esta no Algo que me guste mucho, o sea que Pero sea, quisiera Ok, vamos a escuchar Ya se escucha una canción de ella porque es como de una Es de mi hermana mío, o sea que no la escuchan a eso Ok, ¿no? Ok, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!